El Príncipe, publicado póstumamente en 1531, es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. ¿De qué trata este libro? El fin justifica los medios. Esa es la máxima, simple y pragmática, con la que puede sintetizarse la obra central de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. El empleado de la Cancillería en Florencia escribió su manual sobre el poder político en 1513. El texto generaría más controversias que cualquier otro escrito. ¿Cómo debe ser el soberano ideal del Renacimiento? Esta es la cuestión central que Maquiavelo aborda en sus páginas. Según el autor, el requisito básico para lograr un estado fuerte es la capacidad del soberano, para defender su poder con todos los medios, cueste lo que cueste. Por eso, un príncipe puede mentir, engañar, reprimir y asesinar a sus oponentes, si esto garantiza la estabilidad del estado. Sin duda, el breve escrito ofrece suficientes elementos como para demonizar a su autor, pero Maquiavelo no hace una defensa ilimitada de la desconsideración y la violencia, ni justifica los objetivos que parecen exigir violencia. Por otro lado, sus máximas tampoco encuentran una base en el código moral cristiano, sino que surgen del ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder rara vez se corresponde con el ideal. El término, maquiavélico, se acuñó en el siglo XVI. Una persona maquiavélica es un tirano extremadamente hipócrita y cruel, que se vale de cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Iniciemos el resumen de los capítulos. Clases de principados, formas de adquirirlos y gobernarlos, capítulos del 1 al 11. Los primeros capítulos de la obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que éstos pueden adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados, y que pueden ser hereditarios, cuando se transmiten a través del linaje, o nuevos, cuando se obtienen por herencia o conquista, mediante las armas propias o las ajenas, por fortuna o por virtud. Expone que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan políticas de continuidad en lugar de cambios radicales que puedan trastornar la vida y costumbres de la población. En cambio, aquellos que denomina mistos, que son nuevos, pero que se anexan a un principado antiguo, implican tratos diferentes, acordes con las circunstancias políticas que intervinieron en su adquisición. Advierte sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo, y avisa especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones y de manejar la política interna con cautela y eficacia. Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar un principado según las circunstancias políticas, detentando el poder absoluto o administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia, no adquirida por gracia del príncipe. Aconseja optar, de ser posible, por la primera de las opciones, detentar el poder absoluto. Pues con la segunda, el príncipe ostentará una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. También analiza Maquiavelo la forma en que se debe proceder en un estado que, antes de su conquista, se gobernaba por leyes propias, y, enumera las tres opciones que tiene el gobernante, uno, destruirlo, dos, radicarse en él, o, tres, mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al príncipe. Advierte que, sin embargo, este tipo de estados o ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, razón por la cual siempre estarán dispuestos a levantarse para reconquistarla. Así, pues, la única opción segura que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo y dispersar a la población. Según Maquiavelo existen dos formas de adquirir los principados. Con las armas propias y con virtud, o con las armas y la fortuna de otros. En el primer caso, señala que, si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son, a la larga, más fáciles de mantener, siempre y cuando se disponga de las suficientes fuerzas. En el segundo, explica que los principados adquiridos con las armas y la fortuna de otros, aunque resultan muy fáciles de obtener, son, al contrario, difíciles de mantener, pues se depende de un conjunto de factores que lo condicionan. Maquiavelo también advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que ésta debe ser aplicada. Sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos, para hacerlos olvidar las ofensas recibidas previamente. La crueldad es mal usada cuando no son cometidas todas en un inicio, lo que fuerza a que deban seguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que le atrae la enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Son también referidos otros tipos de principados, como lo son el civil y el eclesiástico. El primero, el civil, se obtiene con el favor de los ciudadanos, de los poderosos o del pueblo. Para él se requiere sobre todo de astucia política, principalmente para mantener al pueblo del lado del príncipe. El segundo, el eclesiástico, por su parte, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero luego es muy fácil de mantener, puesto que se apoya en las leyes de la religión. Vamos con los capítulos del 12 al 14. Clases de milicias y cómo lidiar con ellas. Maquiavelo explica la forma en que han de ser medidas las fuerzas en los diferentes principados. En este sentido, lo principal, comenta, es si el príncipe es capaz de valerse por sí mismo o no. Tener hombres, dinero y un ejército adecuado lo calificarían como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques enemigos. Con relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que estos pueden ser de tres tipos, propio, auxiliar y mixto. Advierte sobre los soldados mercenarios, que luchan por dinero y no por lealtad. Desaconseja a los soldados auxiliares, que pertenecen a otro príncipe, al cual deben su fidelidad. E indica que lo idóneo será tener un ejército propio, que sólo al príncipe deba lealtad. También refiere la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, que es tarea fundamental en el estado, que ni siquiera en tiempos de paz debe abandonarse, pues, advierte, un príncipe que no es hábil en los artes de la guerra será despreciado por el pueblo. Con respecto a los capítulos del 15 al 21, habla sobre la forma de actuar y comportarse del príncipe. Maquiavelo aborda la forma en que ha de conducirse el príncipe en función de las circunstancias y de las consecuencias de sus acciones y decisiones. Refiere las cosas que hacen que sea alabado o censurado y aconseja, en este sentido, guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales. Ya que para mantener el poder, lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para la conservación del estado. Hace también referencia a la generosidad y la avaricia, y realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, por un lado, suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues para mantener esta reputación, el príncipe habrá de gastar todo su patrimonio. En cambio, si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual lo ayudará, en momentos decisivos, a financiar empresas y ganar guerras, de modo que acabará por ser amado por la mayoría. Un aspecto central en la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y la compasión. La compasión, que es una virtud apreciada, puede llevar con el tiempo haberse obligado a la crueldad. A la crueldad, por su parte, la considera más efectiva que la compasión siempre y cuando sea bien administrada. Mucha crueldad aplicada al principio ahorra crueldades futuras, mientras que si se prefiere ser compasivo en un inicio, es posible que se tengan que cometer más y más crueldades para conservar el estado. En este sentido, aconseja Maquiavelo ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que, puestos a elegir, lo mejor es ser temido que amado, pues el pueblo explica siempre puede olvidar el amor, pero nunca el temor, y gracias a esto disminuyen las posibilidades de ser destronado. Maquiavelo, con relación a la forma de conducirse en los asuntos del estado, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. Lo ilustra empleando la alegoría del león y el zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos, por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas, como el zorro, pero también de aterrorizar a los lobos, como el león. Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, advierte que poseerlas es bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el poder y que, en todo caso, la mayoría de la gente sólo juzga por las apariencias y los resultados, de allí que se atribuye a Maquiavelo la frase, el fin justifica los medios, aunque no la exprese con estas mismas palabras. Advierte que los únicos defectos que deben evitarse son el ser menospreciado y odiado, pues son estos los defectos que pueden llevar a que el pueblo, los nobles o los soldados puedan ir contra su propio príncipe. Maquiavelo también discurre sobre la utilidad de armar o desarmar a los súbditos, y sobre la eficacia de las fortalezas, que sólo son útiles cuando se teme más al propio pueblo que a los invasores. Maquiavelo explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército. Para ello, aconseja el acometimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplo para sus súbditos. En los capítulos 22 al 23 habla de la elección de los secretarios. Advierte Maquiavelo sobre los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios o ministros, que serán el cuerpo de ayudantes y consejeros más cercanos y que, por lo mismo, han de ser los más fieles, los que pongan por encima de su interés personal al príncipe y el estado. En esa misma línea, recomienda, más adelante, huir de los aduladores, porque no dicen la verdad. En el capítulo 25 se dedica Maquiavelo a explicar el poder de la fortuna. Sin embargo, afirma que no todo debe dejarse en manos de ésta, sino que se ha de estar preparado para las adversidades de tal modo que se les pueda hacer frente. En los capítulos finales del 24 al 26, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados, y enumera, entre ellas, carencia de ejércitos, mala relación con el pueblo, así como falta de previsión y de decisión al actuar. Por todo lo anterior, cierra la obra exhortando al príncipe, en este caso, Lorenzo de Médici, a quien va dirigida la obra, a liderar Italia y liberarla de los bárbaros, es decir, de los extranjeros. Por último hablemos de su influencia. Al principio, la obra de Maquiavelo no tuvo éxito. Su destinatario, Lorenzo de Médici, probablemente nunca llegó a leer el texto. Maquiavelo tampoco vivió para ver su obra impresa. Más de treinta años después de su muerte, las obras del pensador se incorporaron al registro de textos prohibidos. Los florentinos parecen haber sido los primeros en demonizar a Maquiavelo. Cuando los Médici volvieron de su exilio en 1529, ejercieron una cruel venganza por su expulsión dos años antes. El pueblo responsabilizó por ello a los consejos de Maquiavelo para conservar el poder. A pesar de todo, el libro fue traducido a varios idiomas. Damos por terminado el resumen de este libro. Si te ha gustado te invitamos a suscribirte al canal y darle like al video. Recuerda que tenemos varios resúmenes de libros con excelente contenido. Anímate a una vida sin limitaciones, gracias al conocimiento.